Eres mi pasor, oh Señor Nada me faltará si me llevas tú Eres mi pasor, oh Señor Nada me faltará si me llevas tú En tus verdes campiñas me hiciste reposar En tus limpidas aguas mi sed puedo calmar Eres mi pasor, oh Señor Nada me faltará si me llevas tú Bienvenidos hermanos a nuestra celebración de la Eucaristía Glorifiquemos al buen Dios Y presentemos aquí en el altar nuestra vida y necesidades Ofrecemos el santo sacrificio de la Eucaristía En acción de gracias por la vida matrimonial De Iván Darío Muñoz y Gloria Peláez De Arturo Arango y Ofelia Peláez En las intenciones de la familia Muñoz Peláez Damos gracias también por la vida matrimonial De Orlando Gil y Edilma Murillo Por las intenciones de la familia Gil Murillo Y Dolly Henao Y oramos por la feliz resurrección De Margarita Miranda Rafael Muñoz Y fallecidos de la familia Muñoz Miranda En las intenciones de la familia Muñoz Peláez Por cada uno de ustedes Sus intenciones y necesidades En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos ustedes Con una actitud de humildad Dispuestos a experimentar el amor misericordioso del Padre Pidamos perdón de nuestros pecados En la intimidad de tu corazón Déjate abrazar por la misericordia de Dios Señor ten misericordia de todos nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu amor y tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Señor Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Soy pecador ten piedad Y de mi Cristo apiárate Contra ti yo pegué Y de mi Cristo apiárate Y de mi Cristo apiárate Contra ti yo pegué Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Soy pecador ten piedad Todopoderoso y eterno Te pedimos entregarnos a ti con fidelidad Y servirte con sincero corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos la palabra del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Lo mismo que por un hombre Entró el pecado en el mundo Y por el pecado la muerte Y así la muerte se propagó a todos los hombres Porque todos pecaron Si por el delito de uno solo Murieron todos Con mayor razón la gracia de Dios Y el don otorgado en virtud de un hombre Jesucristo Se ha desbordado sobre todos Si por el delito de uno Solo la muerte inauguró su reinado A través de uno solo Con cuanta más razón Los que reciben a raudales El don gratuito de la justificación Reinaran en la vida Gracias a un solo Jesucristo En resumen Lo mismo que por un solo delito Resultó condenado para todos Así también por un acto de justicia Resultó justificación y vida para todos Pues así como por la desobediencia De un solo hombre Todos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno solo Todos serán constituidos justos Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Para que lo mismo que reinó el pecado A través de la muerte Así también reinara la gracia Por la justicia Para la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Palabra de Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio Me abriste el oído No pides holocaustos Ni sacrificios expiatorios Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío Lo quiero Y llevo tu ley En las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He proclamado tu justicia Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor Tú lo sabes Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Alégrense y gocen contigo Todos los que te buscan Digan siempre Grande es el Señor Los que desean tu salvación Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará El Señor esté con todos ustedes Les anuncio el Evangelio de Jesucristo Según San Lucas Gloria a Cristo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tengan ceñida su cintura Y encendidas las lámparas Ustedes estén como los hombres que aguardan A que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas vengan y llamen Bienaventurados aquellos criados A quienes el Señor al llegar Los encuentre en vela En verdad les digo Que se ceñirá Los hará sentar a la mesa Y acercándose Les irá sirviendo Y si llega a la segunda vigilia O a la tercera Y los encuentra así Bienaventurados ellos Palabra del Señor Dos actitudes Nos invita Jesús A vivir a través de la experiencia De la palabra Primera actitud Tener ceñida la cintura Segunda actitud Estar con las lámparas encendidas Es la actitud de la vigilancia Hoy hermanos Que vivimos en un mundo tan materialista Que estamos tan apegados A las cosas del mundo Muchas personas se preocupan tanto Que le ponen cámaras de seguridad A sus bienes Para que estén bien protegidos También el cristiano Debe tener una actitud De vigilancia tal Que todo el día Estemos cuidando Nuestra vida espiritual Nuestra vida de gracia Pablo en la lectura A los romanos Que ofrecimos hoy Nos dice que el pecado Entra al hombre Por la desobediencia ¿De qué tienes que cuidar entonces Tu alma Tu vida de fe Precisamente del pecado Que te roba la gracia de Dios Si ustedes y yo hermanos Comprendiéramos Lo maravilloso que es Jesús Lo importante que es para nuestra vida Guardaríamos más nuestra alma Guardaríamos más Nuestros pensamientos Guardaríamos más nuestras palabras Nuestra manera de vivir El cristiano se debe identificar Por su estilo de vida Todos somos débiles Frágiles Pecadores Pero el Señor Nos sostiene Por eso hoy hermanos La palabra de Dios Insiste En que tengamos Una actitud de vigilancia Te invito Querido cristiano Para que vigiles Tu vida Para que hoy Pongas tu vida De fe En las manos Del Señor Él Quiere que tu corazón Sea solo de Él Él quiere habitar en ti Quiere estar en tu corazón Recuerda que Él mismo lo dijo De la abundancia del corazón Hablan las palabras De lo que hay en ti Hablará tu vida Conservemos Nuestro cuerpo Como templo del Espíritu Conservemos nuestras miradas Nuestras palabras Nuestros pensamientos Porque en nosotros Está el templo sagrado de Cristo Que todos nosotros Cristianos Los enfermos Los matrimonios Las familias Custodiemos Nuestra vida de fe No dejemos Que la lámpara Se vaya apagando No dejemos Que la pandemia O las enfermedades O las dificultades Nos roben la paz Hermano Hoy recibe Toda la fuerza De Cristo Esa palabra Tiene poder De salvación Si eres fiel En lo poco En guardar tu alma Y tu vida El Señor Te concederá más Y que rico Que cuando lleguemos A la noche Podamos decirle al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Guarda mi alma En la paz Junto a ti Señor Pedimos también A nuestra mamá Del cielo Para que nos ayude Como ella A guardar Esta palabra Y conservarla En nuestro corazón Ruega por nosotros Santa madre De Dios Para que sea bendito Y que ha pasado Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén En ese mundo Que Cristo nos ha Hacemos la ofrenda del pan El pan De nuestro trabajo Sin fin Y el vino De nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Buscar la justicia Y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz Oremos hermanos Para que trayendo Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibo de tus manos Este sacrificio Para la valencia Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Ofrecerte estos dones Con un corazón libre Para que tu gracia Pueda purificarnos En estos misterios Que ahora celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Hermanos El Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Justo y necesario En verdad Es justo Y también necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que por amor Creaste al hombre Y aunque Condenado justamente Con tu misericordia Lo redimiste Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros Celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Vamos a asociarnos A sus voces Cantando humildemente El himno De tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Lleno 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 Santo eres en verdad Señor y lo proclamamos porque tú eres fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a los discípulos diciéndoles Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Jesús tomó el cáliz y dando gracias te bendijo Y lo pasó a los discípulos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Jesús les dijo también hagan esto en conmemoración mía Aquí en el altar está Jesús Él es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos con humildad que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco Nuestro arzobispo de Medellín Monseñor Ricardo Tobón Subispo auxiliar Monseñor Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad Recuerda señor la vida matrimonial de Iván Darío Muñoz y Gloria Peláez De Arturo Arango y Ofelia Peláez Bendice las intenciones de la familia Muñoz Peláez Bendice las intenciones y la vida matrimonial de Orlando Gil y Edilma Murillo Las intenciones de la familia Gil Murillo y Dolienao Te pedimos señor por todos los enfermos Acuérdate también de aquellos que murieron en la esperanza de la resurrección Con especial predilección Margarita Miranda, Rafael Muñoz Y fallecidos de la familia Muñoz Miranda De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra San José, los apóstoles, los mártires, Santa Laura Montoya San Juan Pablo II y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El Señor Jesús te invita hoy a una actitud de vigilancia Ora, acércate a la palabra de Dios Acércate a la Eucaristía Y así conservarás la vida de gracia que hay en ti Oremos como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal Mientras esperamos la gloriosa venida de tu Hijo Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No miren nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté con todos ustedes Démonos el saludo de la paz Oh Cordero de Dios Que te inmolase por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolase por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolase por nuestros pecados Danos la paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y dichosos ustedes Llamados e invitados a la cena del Señor Señor no nos indigno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para nosotros Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Pidiéndote Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Hablale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Aquí estoy Señor Aquí en el sol Señor Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Hablale a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuantas ferias de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuantas ferias de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Oremos La participación frecuente en esta Eucaristía No sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra Y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus familias e intenciones Y los acompañe siempre No nos vamos solos Pedimos la bendición de nuestra mamá del cielo Bendíceme, oh María Auxiliadora Que tu bendición santísima Que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día En la alegría y en la tristeza En el trabajo y en el descanso En la salud y en la enfermedad En la vida y en la muerte y durante la eternidad Oh bendición de María Auxiliadora Dichoso quien te la pide, recibe y guarda Y después de obtenerla aquí en la tierra La lleve en su último suspiro Como prenda de vida eterna Amén En el nombre del Señor Pueden quedar en paz Un día lleno de bendiciones para todos María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus, dominus a cruz Venga Muy bien